La familia real británica siempre ha llamado la atención de muchas personas alrededor del mundo, y con la llegada de los más jóvenes, como la princesa Charlotte, el interés por conocerlos se ha intensificado. La hija de en medio de los príncipes de Gales ya ha dejado huella en la vida pública y en el corazón de muchos. La princesa Charlotte nació el 2 de mayo de 2015 en el Hospital St. Mary's de Paddington, en Londres. Es la segunda hija de los príncipes de Gales, y hermana menor del príncipe George. Su nombre completo es Charlotte Elizabeth Diana, en honor a su bisabuela, la reina Isabel II, y a su abuela, la fallecida princesa Diana. Desde su nacimiento, la princesa Charlotte ha estado en el ojo público. En sus primeros años, se le pudo ver en algunos eventos familiares, pero siempre con una imagen cuidadosamente controlada por sus padres. A pesar de su corta edad, la princesa Charlotte ha dejado ver algunos rasgos de personalidad que la hacen única, según relatos de sus padres y de personas cercanas a la familia. Desde temprana edad, la princesa Charlotte ha demostrado su carácter independiente y seguro de sí mismo. Según su madre, Kate Middleton, la princesa aún sabe lo que quiere y no tiene miedo de pedirlo. Aunque es muy independiente, la princesa Charlotte es también muy afectuosa con su familia. Según el príncipe William, su hija es una abrazadora profesional, pero también se lleva bien con otras personas, incluso con desconocidos. En eventos públicos, ha sido vista saludando y sonriendo a la gente. Charlotte es muy activa y le gusta correr, saltar y explorar. Además, según su madre, le encanta hacer manualidades y cocinar. Esto incluso el deporte pues ha sido vista jugando al fútbol y al cricket con su hermano y sus padres. También le gustan mucho los animales y ha sido vista acariciando perros y alimentando caballos en algunos eventos públicos. La princesa Charlotte es una niña activa, independiente, cariñosa, sociable y con un gusto por los deportes. Su personalidad sigue desarrollándose a medida que crece y se va descubriendo más de su vida y gustos.